Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Manuel, de la ciudad de Tepatitlán, nuestro México del futuro. ¿Qué me gustaría del México del futuro? Que se apoyara más a esa niñez, con el deporte, especialmente con el deporte, ya que eso los sacaría de tantos problemas que hay actualmente, con la drogadicción, con el pandillerismo, en general con toda la delincuencia. En segundo, que los gobiernos nos pusieran la muestra con la corrupción, porque no hay confianza por tanta y tanta corrupción. Se escucha que van a terminar con corrupción, pero necesitarían eliminar primeramente las malas personas que tienen dentro del mismo gobierno. Ese es mi punto de vista. Y otro detalle, que la ciudadanía, especialmente los que traemos vehículos, respetarnos más al peatón, al cruzar en las esquinas, que nadie da el pase. Supuestamente es uno y uno, y uno cuando. O sea, todas esas cuestiones. Apoyar más en el estudio, ya que es la base fundamental para los jóvenes, para que tengan un mejor caminar y no, para que no tengan que emigrar del país, de la ciudad donde viven. Ese es mi punto de vista.